Hoy tal vez empecé a comprender Que nada se hará según mi voluntad Hoy puedo ver como pensaba ayer Y al fin y al cabo fue lo que tenía que ser Será mejor esperar, será mejor prepararse más Porque aprendí que no se trata de ganar Se trata de saber jugar y de aprender el juego Sabiendo cómo hay que jugar, disfrutar este juego Hoy tal vez aprenda a reconocer Que estuve ciego, sordo, pudo y tan lejos de la verdad Será mejor enterrar, lo que está muerto no molestar Porque aprendí que no se trata de ganar Se trata de saber jugar y de aprender el juego Sabiendo cómo hay que jugar, disfrutar este juego Se trata de saber jugar y de aprender el juego Sabiendo cómo hay que jugar, disfrutar este juego Hoy tal vez aprenda a reconocer Que estuve ciego, sordo, pudo y tan lejos de la verdad Será mejor enterrar, lo que está muerto no molestar No, 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 no